¡Suscríbete! 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 de esta visión para tratar de apoyar el desarrollo de la estructura de la Unión. Continuamos con el reporte de la Unión con Cristian y el honor. Señor Presidente, buenas tardes, bienvenido a la Unión, a la Unión locales también, señor alcalde de la Unión, también bienvenido. Mi pregunta es acerca del tema general de lo que se trató el día de hoy en la reunión que tuvieron en el despacho municipal, algún punto específico en sí, en beneficio de lo que es el municipio de la Unión y como también en beneficio del departamento de Sacaba. Bueno, tal vez lo más importante fue tener una conversación sobre la forma como este gobierno va a desarrollar su política pública y el desarrollo del país y es a través de la creación de un mismo de gobiernos departamentales que van a funcionar de una manera que que van a permitir a las habitantías estar mucho más próximos de las autoridades de las distintas dependencias del Ejecutivo para la discusión y la gestión y la implementación de los planes de trabajo que van a ser contenidos como planes de trabajo departamentales y en donde se va a poder integrar y conjugar las intenciones que van a hacer las municipalidades a partir del sector constitucional los consejos de desarrollo a partir de los fondos que tienen asignados también constitucionalmente y el gobierno de la república a través de la obra que desarrolla con el el instituto del sector se obtuvo una muy buena colectación en donde se presentó esta visión de trabajo y al mismo tiempo lo que se obtuvo fue una una indicación sobre cuál es uno de los temas más importantes y las preocupaciones más urgentes que es el gobierno de la ciudad que es el presidente la mi pregunta es ¿cómo va la fiscalización de cuentos y cuándo se estará reactivando los trabajos de la ciudad y en este momento el ministro de la una una que se está haciendo un proceso de revisión como el colegio que el conjunto de la de los contratos que están en la construcción están encontrando algunos proyectos que están a la mitad de construir algunos en donde el reporte que de construcción de obra era superior al real y algunas denuncias ya han sido puestas en este sentido y se está haciendo un inventario de cuáles son las posibilidades que existen para poder hacer una actuación y empezar en coordinación con las autoridades locales a priorizar cuáles son los puntos de interés pero en algunos lugares y esto ya va en marcha ya hay obras en donde se están tomando decisiones y pronto van a empezar a ver cómo se va a utilizar a utilizar bien por último tenemos Andrea González de Guatemala TV buenas tardes señor presidente me podría comentar qué trabajos se tienen previstos para el desarrollo del departamento así mismo pues se pilde su visita al comedor social y el acercamiento que tuvo docentes y educandos de las escuelas de educación especial bueno mire estos son dos excelentes elementos de la forma como la buena cooperación entre el ejercitivo y el problema general generan respuestas que son del ejercicio general para la población y muy particularmente para la población del estado de la comunidad en el caso de la escuela que está atendiendo a pertenimientos que vivan con capacidades especiales este el procedimiento me parece realmente una 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 coordinación entre el ministerio de educación pero también la municipalidad está participando este hay el tema de los corredores el tema de la posibilidad de buscar mecanismos que pueden actuar su presencia hay posibilidades que los señores ya hemos planteado y yo me llego para discutir con los ministros de la y en general lo que estamos discutiendo no es una obra específica sino cómo vamos a colaborar para empezar a implementar los planes de trabajo que se necesita porque aquí se necesita trabajar en educación salud en riesgo en infraestructura es decir no hay área en la que no haya que hacer no vamos a poder hacer todo lo que lo que se necesita a los lados de los medios de alcaldes pero si podemos empezar a hacerlo de una manera significativa que la democracia realmente responde cuando quita los corruptos de nosotros muchas gracias así que así que les pido de todos a la primera presidente doctor Fernando adiós muchas gracias por acompañarnos muchas gracias muchas gracias bueno muchas gracias entonces a todos aquellos que se conectaron a través de la página de la municipalidad de la Unión Zacapa es de esta forma como el presidente de la república pues ha hecho su visita acá al municipio de la Unión en compañía de los alcaldes del departamento de Zacapa entonces muy agradecido con ustedes muchas gracias por haberse conectado y deseamos permisiones y feliz tarde para todos y bueno eso ha sido todo espero que les haya gustado el video y si fue así pues ya saben dejen su poderoso like o dislike suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos también les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios así que sin más yo me despido deseándoles éxito en todo así que nos vemos en el próximo video no no